atención comunicado importante somos fernando juan y pablo llevamos más de 5 años creando contenido para vosotros la increíble comunidad de te digo cómo se hace en este tiempo os hemos enseñado a fabricar todo tipo de inventos manualidades de diferentes temáticas o de mesa quedado por nosotros y mucho más siempre intentando usar materiales reciclados y accesibles para todo el mundo gracias a eso nuestra familia cuenta ya con más de un millón 700 mil suscriptores cuando empezamos en el canal en 2012 esto solo era un hobby que compaginamos como podíamos con nuestros respectivos trabajos pero gracias al fantástico crecimiento del canal nos estamos planteando dedicarnos exclusivamente a esto lo que significaría hacer mucho más vídeos y de más calidad vivir de youtube es muy complicado una solución a esto sería trabajar con marcas y hacer campañas publicitarias en el canal pero el precio a pagar es perder libertad de creación y meter espacios publicitarios en los vídeos para conseguir que nuestro canal tenga la continuidad que se merece y dedicarnos a el tiempo completo hemos creado la cuenta de padre donde todo que quiera pueda apoyar económicamente al canal y ayudarnos a pasar al siguiente nivel si estás interesado y quieres ser miembro de nuestra comunidad de patrón te invitamos a visitar nuestro perfil y ver las recompensas que ofrecemos a todo aquel que quiera apoyarnos para que podamos seguir inventando entreteniendo y compartiendo nuestras creaciones muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra comunidad y yo cuando juego me toca ya me toca a mí pero dejadme jugar me vaya a dejar jugar no hoy en te digo cómo se hace te vamos a enseñar a fabricar una máquina de pinball casera hecha con materiales reciclados y muy fáciles de conseguir ya no tienes que gastar una fortuna en un pinball construye el tuyo paso a paso con nuestro vídeo diviértete con este increíble pinball para canicas y compite contra tus amigos para ver quién es el mejor si les dejas jugar claro te digo cómo se hace primero descargamos las plantillas y pegamos las del tablero en esta posición en una cartulina tiene unos 67 centímetros de largo así que necesitaremos más de un trozo a continuación pegamos la cartulina con el tablero en un cartón grueso cuanto más grueso sea más rígido ahora recortamos todos los círculos amarillos que son los huecos donde habrá que meter las canicas para conseguir puntos también cortaremos este círculo los cortaremos con una cuchilla este hueco tiene que ser un poco más grande que la bola para que pase sin problema los otros huecos pueden ser un poco más pequeños los siguientes son los huecos para los flippers necesitaremos unos palitos de madera de unos 5 milímetros de diámetro aunque también podéis usar unos palillos chinos o algo similar perforamos los puntos donde van los flippers y agrandamos los huecos hasta que quepa el palito y no quede muy ajustado también necesitamos unas arandelas metálicas con el hueco del mismo tamaño que los palos redondos pegamos una de estas arandelas en cada hueco luego situamos el tablero encima de otro cartón del mismo tamaño los alineamos bien y marcamos donde quedan los huecos de los flippers hacemos los agujeros en las marcas le damos la vuelta al cartón y pegamos otra arandela en cada hueco reservamos este cartón para más tarde ahora vamos a poner las paredes del tablero las haremos con tiras de cartón de 2 centímetros de ancho pondremos tiras de cartón en los cuatro laterales del tablero las dos paredes más largas también son más anchas por lo que tenemos que unir varias tiras hasta que la pared tenga el grosor que marca la plantilla en los otros dos laterales bastará con una sola tira de cartón así es como queda el tablero con los laterales pegados los siguientes son las piezas del tablero pegamos las plantillas de pieza en un cartón grueso y las recortamos para las piezas que tienen rectas podéis usar una regla, así los cortes quedarán mucho mejor y para las zonas curvadas podéis usar la cuchilla como si fuera un punzón el cartón de las piezas tiene que tener casi un centímetro de grosor si vuestro cartón es más fino podéis pegar varias capas para forrar las piezas cortamos unas tiras de cartulina del mismo ancho que las canicas que usemos ponemos silicona en los laterales de las piezas y pegamos la cartulina justo en el borde de la plantilla si sobra cartulina que sea por debajo para rellenar lo que falta hasta el borde de la cartulina usaremos cuadraditos de cartón repartidos por toda la pieza poniendo silicona en los cuadrados de cartón pegamos las siguientes piezas del tablero a las piezas que van junto a un flipper les tenemos que hacer una modificación pero primero pegaremos las cuatro piezas alargadas del tablero las haremos con estas cuatro plantillas cortamos dos tiras de cartón con el mismo ancho que la canica y el largo de estas piezas y otras dos con el mismo ancho y el largo de estas forramos las cuatro tiras con cartulina y le pegamos a cada una una plantilla en un borde nos quedarán así aquí pegamos las más largas y aquí las cortas con mucho cuidado de que el hueco entre las piezas permita que la bola pase para hacer los flippers cortamos las plantillas y las pegamos en varias capas de cartón hasta que tengan el grosor de las canicas luego los forramos con cartulina y le pegamos una arandela en la parte más ancha a dos milímetros del borde abrimos un hueco en el cartón del centro de la arandela suficiente para introducir uno de los palos redondos y lo pegamos al flipper bien recto rodearemos la cartulina con un trozo de bandita elástica ancha de esta manera y la pegaremos con adhesivo instantáneo de los tres flippers dos llevarán el lateral sin pegamento por este lado y el corte con adhesivo por este y el tercero al contrario cuando pongamos los flippers en su lugar quedarán medio embutidos en el tablero por eso hay que hacer un pequeño recorte en las piezas que van junto a ellos para que puedan moverse sin rozar nada recortaremos un borde de medio centímetro donde se unen la pieza y el flipper quitando cartón hasta que no rocen nada también haremos el recorte en las otras dos piezas que faltan, dejándolas así en este hueco va un flipper con el adhesivo en este lado lo introducimos en el hueco y el corte quedará escondido luego pegamos la pieza del tablero en su lugar con cuidado de que no roce nada y lo mismo para las otras dos piezas ahora haremos el mecanismo de estos dos flippers damos la vuelta al tablero y marcamos una línea horizontal y otra vertical desde donde salen los palitos hacia afuera y otras dos, una a 5 milímetros de la horizontal hacia abajo y otra a 3 milímetros de la vertical hacia afuera donde se unen estas dos líneas pegaremos un trozo de palito de helado de 2 centímetros de largo y otro igual en el borde del cartón para poder seguir tenemos que fijar los flippers en su posición de reposo pondremos un palito de helado o algo parecido introduciendo unos cartones para sujetarlo provisionalmente esto nos ayudará a mantener el flipper en su posición mientras hacemos el mecanismo ponemos otra arandela junto al palito de helado pero sin pegarla cortamos otro palito por la mitad y lo situamos encima de las dos arandelas y chocando con el otro lo pegamos solamente al palo del flipper el otro medio palito de helado lo pegamos en esta posición la arandela solo servía para calzar y ya la podemos retirar también podemos soltar las sujeciones del flipper pegamos un trozo de 1 centímetro del mismo palito redondo aquí encima del palito de helado y otro en el del borde del cartón estos servirán de guía para el pulsador con un palo redondo entero apoyado en ellos pegamos otros dos trozos que lo abracen y otros dos palitos de helado de 2 centímetros encima tenemos que pegarlos todos muy bien pero con cuidado de no pegar el pulsador a continuación cortamos dos cuadrados de cartón y los unimos con adhesivo luego los pegamos al lado de la arandela inclinados lo justo para que la palanca pueda abrirse 60 grados como máximo también pegamos un trozo de palito en la punta de la palanca que sobresalga un poco lo justo para poder enganchar una bandita esta será la que devuelva la palanca a su lugar para sujetar la bandita haremos un anzuelo de alambre como este enganchamos el anzuelo a la bandita y esta a la palanca tirando del alambre para que la goma se tense un poco y pegamos el anzuelo en esa posición así funciona el pulsador mantenemos pulsado y marcamos en el palito el borde de la sujeción lo sacamos y cortamos a dos centímetros de la marca hacia afuera este mecanismo ya está terminado y así es como funciona el otro mecanismo lo haremos exactamente igual para hacer el que mueve al tercero pondremos el flipper en esta posición y por debajo pegaremos dos medios palitos de helado con una arandela para elevarlos igual que antes luego pegaremos un trozo de palo redondo de 5 centímetros en esta posición centrado y que esté totalmente horizontal al cartón lo fijamos muy bien con silicona pegamos otro igual en el mecanismo del flipper que hay debajo en cada extremo del palo anudamos un hilo muy resistente y que no sea elástico para asegurar el nudo lo pegamos con adhesivo estiramos bien los hilos y los anudamos al palo del otro mecanismo cuando pulsemos el flipper de abajo el superior se moverá con él ya tenemos los tres flippers operativos para cerrar el tablero por debajo cortamos dos piezas de 4 centímetros de alto y el mismo ancho que el tablero a una de ellas le hacemos un hueco en la parte de arriba y centrado de 2 centímetros de alto y 5 de ancho la que tiene el hueco la pegaremos en este borde del tablero y con el hueco hacia arriba la otra la pegaremos en frente y cortaremos otras dos tiras con el mismo alto el ancho será el hueco entre las dos paredes a estas tiras les abriremos un hueco donde están los pulsadores y los pegaremos alrededor cortamos también dos tiras de 2 centímetros de alto y 18 de largo los pegaremos de esta manera cuando peguemos la tapa las bolas que se cuelen rodarán por ella y saldrán por el hueco si caen por un lateral estas tiras de cartón las dirigirán al hueco tomamos un alambre y rodeamos un palo redondo con él hasta hacer algo parecido a un muelle luego cortamos el muelle para sacar dos aros como este podemos introducir el palo en los aros pero al apretarlo con unos alicates quedará fijo introducimos cada palo de los pulsadores en uno de estos anillos de esta manera lo empujamos hasta que toque con la pared y lo apretamos con los alicates para que quede fijo ahora este palo no se podrá sacar introducimos cada uno de los palos de los flippers en uno de los agujeros del cartón que reservamos al principio y pegamos el cartón al resto del tablero luego cortamos los palos casi a ras de las arandelas medimos esta línea blanca cortamos una tira de cartón con ese largo y el ancho de las canicas y lo forramos con cartulina pegamos la pieza en su sitio y antes de empezar con el lanzador de bolas forramos los bordes del tablero con cartulina también podéis pintarlo pero la cartulina le da mejor aspecto no tenemos que forrar todo el lateral, solo un par de centímetros para hacer el lanzador de bolas perforamos en el centro de este hueco y agrandamos el agujero hasta que quepa el palo redondo después hacemos un arco de alambre un poco más ancho que el hueco de la arandela que estamos usando y le pegamos una así clavamos las dos patas que salen de la arandela a dos centímetros aproximadamente del agujero que hemos hecho introducimos el palo a través del cartón y de la arandela y lo movemos hasta que quede horizontal y perfectamente alineado con el dibujo de la plantilla sacamos el palo con cuidado para que la arandela no se mueva a esa posición y pegamos las dos patas antes de seguir con el lanzador le damos la vuelta al tablero y pegamos un rectángulo de cartón de 10 centímetros de alto y el ancho del tablero en el borde inferior otro con el mismo ancho y 16,5 centímetros de alto en el borde de enfrente y otros dos con el ancho del hueco entre los dos cartones y con las alturas de los dos esta será la base inclinada de nuestro pinball para las medidas de nuestro juego es la inclinación perfecta ahora ya podemos forrar o pintar los laterales del pinball en el agujero del lanzador pegamos una arandela para que el cartón no se dañe los cantos los cubrimos con cinta adhesiva para destacarlos los pulsadores son dos medios corchos de botella agujereados también pegamos una arandela en el hueco del pulsador y las plantillas de los laterales para el palo del lanzador también agujereamos medio corcho le pegamos un palo redondo y una arandela en el otro extremo le hacemos una ranura suficiente para introducir una bandita elástica así a continuación hacemos medio cuadrado de alambre como este con las patas igual de altas que el corcho y un centímetro más ancho le doblamos las patas a la mitad hacia adentro y las clavamos justo debajo del agujero del lanzador este alambre nos servirá para enganchar la bandita del lanzador cortamos el palo del tirador a 6 centímetros del corcho lo introducimos en su lugar ponemos la ranura en horizontal cortamos un trozo de 2 centímetros de bajalenguas y lo pegamos en el extremo del tirador si no tenéis bajalenguas podéis usar una moneda pequeña si usáis bajalenguas tendréis que cortar las puntas para que quede un poco redondeado el lanzador ya está terminado vamos a poner algunos complementos para terminar el tablero cortamos dos trozos de bandita elástica ancha y pegamos cada uno en una de estas dos piezas como ves en el vídeo cuando las canicas golpeen estas piezas rebotarán aquí también hacemos un rebote doblamos un alambre con esta forma lo situamos a medio centímetro de la pared presionamos para que se marque en el cartón y perforamos las marcas clavamos el alambre y lo pegamos a la misma altura que la pared luego le ponemos tres o cuatro banditas pequeñas ya tenemos el rebote para la bola extra doblaremos otro alambre igual pero a este le pondremos una tira de cartulina de una pata a la otra la clavamos justo delante del cartel de bola extra y la pegamos en esta calle pondremos dos o tres canicas cuando golpeemos la cartulina una de las canicas saldrá despedida cortamos dos trozos de cartulina de 1,3 centímetros por 2,6 hacemos una línea que lo divida por la mitad y otras dos como estas a uno o dos milímetros de cada borde cortamos las dos últimas con una cuchilla doblamos la cartulina por la línea central hacia ambos lados introducimos un alambre fino por los dos cortes y achatamos los huecos para que queden bien abiertos pegamos una de estas piezas al principio de esta calle y la otra en la calle que hay sobre el tercer flipper para terminar el pinball cortaremos un rectángulo de cartón de 3 x 6 centímetros y una tira de 2 x 12 centímetros los forramos de cartulina y los unimos formando media cajita la pegaremos en la salida de canicas cuando el pinball se las trague caerán ahí lo único que nos falta es el marcador pegamos las plantillas de marcador en un cartón y cortamos otro del mismo tamaño cortamos también dos trozos de cartón con estas medidas el marcador se arma de esta manera cerrándolo arriba con un cartón del tamaño del hueco dependerá del grosor de vuestro cartón forramos el marcador como el resto de la máquina también hay unas plantillas en la descripción para el marcador para terminarlo le pegaremos unos trozos de forro para libros o cinta adhesiva transparente encima de los cuadros blancos con un rotulador para pizarra blanca podremos anotar los puntos que hemos conseguido y borrarlos fácilmente para acabar pegamos el marcador en este lugar con bastante silicona nuestro pinball ya está terminado lanza una bola y demuestra tus habilidades consigue bolas extra y cuidado con perderlas compite contra tus amigos y anota los puntos que hace cada uno en te digo como se hace hemos creado este pinball para todos vosotros compártelo en tus redes sociales hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo chau